Pánico en los mercados. La anunciada ingobernabilidad italiana hace bajar de forma aguda a las bolsas europeas después de que lo hayan hecho las asiáticas. El Eurostox, 50 de los principales valores, perdía media jornada, cerca de un 3%. El MIP de Milán retrocedía más de un 4%, motivo por el cual el regulador financiero ha decidido prohibir hasta este miércoles las ventas a corto que afectaban sobre todo a los títulos bancarios. Sí, el DAX se comporta malo y admite el analista alemán Oliver Roth sobre el índice de Frankfurt. Mucha gente tuvo ayer la esperanza de que Berlusconi sufriría una gran derrota en las elecciones, pero al final los resultados castigaron nuestras mentiras. Italia ha decidido votar a dos cómicos y todo esto para el placer de los mercados, porque ahora estamos en una situación muy difícil y la crisis de la deuda podría revivir. En el caso del IBEX 35 de Madrid el retroceso era también de alrededor del 3% después de que a primera hora incluso se hubiera perdido la cota de los 8.000 puntos. Simultáneamente la prima de riesgo de los bonos españoles y italianos vivió una montaña rusa alejándose más del bono alemán y el euro se depreciaba respecto al dólar en 1.30.